En algunos momentos tenemos al coordinador de capacitación Juan Mendoza y la directora de la escuela de técnicos en urgencias médicas, Sonia Garza, trabajando con el personal alumno, el voluntariado y el personal de Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros, trabajando en las prácticas en la playa, lo que es el camilleo, lo que es la atención a pacientes para estar preparados para esta semana mayor y el operativo de playa que vamos a estar implementando junto con las autoridades de protección civil del municipio. 28 elementos que van a estar trabajando y que vamos a estar repartiendo en los tres turnos que va a estar manejando la delegación. Y bueno, vamos a estar procurando tener tanto una ambulancia a las 24 horas tanto en la playa como acá en la delegación, para que en un momento dado pueda acudir a los servicios de emergencia. Sabemos que va a ser una Semana Santa muy movida y esto también nos hace que nosotros nos comprometamos a estar cerca de la población para que en un momento dado se sienta segura, en caso de que lleguen a requerir una unidad de emergencia. En este periodo vacacional, ¿qué tanto se incrementan los accidentes o los demás? Es de un 20-25%. ¡Gracias por ver el video!